El estudio de función nos visita Rodrigo Abel. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Para platicarnos de las trampas del deseo, me estabas diciendo una serie muy erótica. Pues sí, es una... ya sabes que hace un rato Cadena 3 empezó con una serie de telenovelas de mucho impacto. Y esta deja de ser una telenovela para convertirse más bien como una teleserie en donde la gente cae en sus propias redes, en sus propias trampas. Y por su ambición, por sus deseos más bajos, por sus pasiones más ocultas, se ven envueltos siempre en todos estos problemas y chantajes y engaños. En donde definitivamente el hilo conductor es la pasión, el erotismo y todas estas cosas. ¿No es complicado de repente o ya estás acostumbrado a eso? Bueno, pues es mi trabajo finalmente. Y sí hay una parte en donde es un personaje y sabes que no te toca. Claro. Pero el cuerpo es el cuerpo. Sí, sí, no. Hasta cierto punto sí se siente y para el momento, para el momento de la escena a veces es padrísimo y logras proyectar cosas. Pero sabes, tengo la experiencia en que las escenas que me ha tocado ser a mí en la televisión con mayor carga emocional, no emocional sino erótica. Y eso han sido escenas en donde la actriz y yo no estamos ni tocándonos los labios. O sea, es como, y son las que mejor se ven. Es una cosa. Ahora, acá... Sí, porque si no podría ser hasta grotesco. De repente, ¿no? De repente puede pasarse. Hay una línea muy fina. Ahora, tú sabes que Argos tiene una tradición por la excelencia y ha sido algo hasta ahora lo que hemos ido haciendo, la fotografía, la calidad de la producción. Ustedes ya han visto algo de lo que se ha venido promocionando y francamente creo que va a ser algo bien padre. O sea, va a ser algo muy... Que me encanta como lo están promocionando. Ten cuidado con lo que deseas. Sí, es muy cierto. Hay una frase que dice, ten cuidado con lo que deseas porque todo se cumple. Sí. ¿Te ha pasado? Más de una vez. Más de una vez. Sí, o sea, sí es... Me encanta, me encanta esa frase. Pero además, algo que me gusta mucho de cómo está trabajando Argos es el lenguaje. O sea, de verdad utiliza un lenguaje que es un lenguaje coloquial, como podríamos decir. Como, si viene una grosería, se suelta. Digo, con un porqué, pero se suelta. Y eso está muy interesante. Algo que permite mucho, algo que permite mucho Pigmenio y Moisés Urquidy, y nos alentan a hacerlo, es darle una voz propia al personaje. Y si de pronto, en el momento de la escena, sucede que tienes que decirla, pues se dice. Pero también no todo el mundo habla así, y entonces también hay otros personajes que son más así. En el caso de mi personaje, pues es un economista, que pues es niño bien, y entonces va a hablar así. Yo estoy acostumbrada a verte en papeles muy fuertes, de muchísimo carácter. ¿Es lo que vamos a poder ver? Esta no va a ser la excepción. Creo que esta es una cosa que nunca he hecho, nunca he hecho algo similar. Pero también es algo que me permite, a estas alturas del partido, poder experimentar con otro tipo de personaje. ¿Cuál es la diferencia de lo que has venido haciendo siempre a este papel? El último personaje que hice fue El Señor de los Cielos, que fue una telenovela, donde hacía un personaje icónico, pero nadie sabía. Claro. Y luego, en el anterior, era un médico, Grace Anatomy. En este caso, es el personaje que todo el mundo conoce, que todo el mundo ha visto, es el economista, es el financiero, es el pillo de cuello blanco. Sí, claro. Entonces, eh... Que tiende a ser hasta un poco mi rey, lo que conocemos ahorita, ¿no? Que es súper mi rey, es el mi rey por excelencia, es el mi rey por excelencia, pero con una serie de pasiones ocultas que nadie dice. O sea, obviamente tú te vas a asomar a esta teleserie, te vas a asomar a la serie y vas a empezar a ver las pasiones ocultas de todos estos personajes. Que son 120 capítulos, o sea, es muy corta. Son 120 capítulos. El elenco, verdaderamente, es un elenco que se va consolidando mucho. Son actores que son todos grandes actores, que me da la impresión de que la gente los tiene ubicados así, como grandes actores. Está Juan Ríos, Marimar Vega es la protagonista. Viene un joven actor colombiano de mucho renombre en Colombia, Javier. Se pronuncia de una manera que no lo voy a pronunciar yo bien, pero es Jartín, así es como... Pero el otro día lo pronunció tan rápido que no sé cómo lo era. Alejandra Ambrosi, que se viene desarrollando como una actriz de esta cadena. Alexandra de la Mora, Mario Loria. Un gran equipo. Es verdad, un elenco... Y además personajes, o sea, fundamentales. No es como el árbol tres y el... O sea, los personajes son los que tienen que estar. Sabes, en esta estructura que están haciendo ellos, el foco, el protagonismo de la historia se va moviendo. Se va moviendo y vas viendo en una etapa la historia de Roberta, que es Lourdes Reyes, la cual llega en un gran momento a este personaje. Porque digamos que el protagonista es el deseo de cada uno de los personajes. Ese es el protagonista. El protagonista es el deseo. ¿Por qué no hay que perder? ¿No? ¿No? Está bonito. ¿Por qué no hay que perderse? Mira, no te lo debes de perder porque es algo verdaderamente nuevo. Es... tal vez los brasileros han incursionado un poco en esta onda más. Esta es nueva. Es una cosa nueva. Yo estoy, yo soy uno de los actores invitados, no estaría todo. Entonces, aprovechenme. ¿No? Está Juan Ríos, también el gran, gran Juan Ríos. Aprovechen que vamos a estar ahí. Perfecto. ¿A partir de cuándo? A partir del 21 de octubre, por Cadena 3, en el horario de... Las nueve de la noche. Las nueve de la noche. Para que... En lugar de fortuna. Oye, me da mucho gusto ver a Joana. Igualmente. Así de guapa, así de bien. Y por favor, no dejen de vernos en las trampas del deseo. Perfecto. Yo estaría ahí pegada. Hoy por hoy soy fan de fortuna, tengo que decirlo. Seguramente me ligaré con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.